Dejé un montón de espacios ahí porque me encanta. Excelente, en la transmisión Roberto Soto. Ahorita vamos a ver la pelea de Bros contra Green Go, más conocido como Eddie. Siempre ha usado a Meta Knight y Stranger contra T-90. Pues comenzamos con la partida y pues Eddie parece que ha tomado la iniciativa de irse contra Stranger, que es el Snake. Pero vamos a ver cómo convierte, pues cómo puede sacar esto en ventaja. Mientras tanto miramos a la pelea de Lynx, ¿verdad? Está peleando T-90 contra Bros. Sin embargo, hay unos pequeños mix-ups, ¿verdad? O sea, están peleando uno contra uno. ¿Qué decís vos, Noé, acerca de esta pelea? Muy bien, muy bien. Al parecer el equipo verde está un poco en desventaja, ya que el Stranger está un poco más bajo de porcentaje. Excelente, pues así estamos viendo ahorita. Y vamos a ver quién puede sacar la ventaja. Pues en este torneo hemos visto varias peleas emocionantes. Fito contra Soto acaban de pelear contra Stranger y T-90. Y pues sacó la victoria Fito y Soto y ahorita están jugando en las losers. Pues perdió una vida Snake, perdió una vida Stranger. Vamos a ver cómo pueden convertir esto. Ahora sí no puede ser un error tan grave. Por ejemplo, ahorita mismo acaba de quitarle un stock. Sigan muy igualados. Después de ese OP out of shield parece que no pudo castigar el Meta Knight, Eddie. Sin embargo, estamos viendo que la ventaja la tiene el equipo rojo. Ya que nos han podido quitarle la vida Link. El equipo azul, disculpen. Al parecer el equipo verde está ganando poca ventaja. Con Broz tratando de hacerle Edgeguard a Stranger. Le tira la bomba, pero no tiene nada. Pero se suicida. El equipo verde ahorita mismo tiene una ventaja de una stock. Correcto. Ahorita el equipo azul tiene la ventaja de una stock. Y vamos a ver cómo pueden llegar a... Vamos a ver si pueden resetear esto. Vamos a ver si pueden hacer el comeback. Sin embargo, el equipo verde se está viendo muy, muy fuerte. Y entonces vamos a ver si ellos pueden seguir teniendo la misma compostura. Qué buena recuperación la de Stranger ahí. Y pues seguimos. El OP de T90 parece que no ha conectado muy bien. Y el Edgeguard de T90 contra Link, contra Broz. No puede. Vamos a ver. Broz se mira muy sólido en esta pelea. Tirando afuera del stage a Snake. Snake, como todos sabemos, tiene una desventaja grandísima cuando está en el aire. Porque no puede excelente OP de Eddie. Quitándole el stock a Stranger. Y el equipo verde pues teniendo una ventaja muy cómoda. Ahora solo es de que cuiden la vida y sigan acumulando daño. Acaban de quitarle la vida a Chris. Muy buen OP. De parte de T90. Y vamos a ver Broz, Broz si puede seguir con esto. Broz, Broz metiendo presión con los agarres a T90. Pero T90 no se quiere ir. La ventaja está viendo un poco de suicida por parte del equipo verde. Solo falta que le quiten la vida. Buen OP de vuelta. Bueno, creo que es el suicidador. Stranger mató a T90. Qué lástima. Bueno. Ahora dos contra uno. Pero Snake. Vamos a ver si puede hacer esto. Están con una ventaja muy cómoda. Sin embargo, nadie quita la posibilidad de que Stranger pueda hacer el comeback. Metiendo presión con las granadas al segundo equipo. Muy buen trabajo del equipo verde. Ya que no se apresuran a quitarle la vida. Saben que tienen la ventaja. Y que es cuestión de tiempo. Es cuestión de paciencia. Bueno. Acaba de ganar el equipo verde. Y lo dejo con un narrador que sí sabe. Y nos vamos nosotros pues. ¿Todavía no ha comenzado el top 8 o va? No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a regresar. Y solo este ocupo. No, pero así me siento más aislado. ¿Cómo van ustedes? Noah, Zahito en el torneo. ¿Cómo van? No, pero Noah, Zahito. ¿Cómo van en el torneo de doble los hermanos? Acabamos de perder lastimosamente. ¿Fuera del torneo? Sí, así es. Tuvimos posibilidad de haber ganado. Pero bueno, unas SDs ahí. Un poco malas. Un SD. Un SD lo puede marcar todo. Uno a cero, señores. En esta Loser's Bracket. Bueno, podemos ver el equipo rojo contra el equipo verde. El turco con Stranger. Dos jugadores que vienen desde Mili. Es un gran legado el que tienen estos hombres en Smash. Pierde la primera stock. El turco y Stranger. Toma la ventaja del equipo verde. Bros. Un jugador de Santa Rita. Con su amigo Green Goat. Gringo. El gringo. Con Meta Knight. El equipo rojo. Aferrándose como sea a las dos vidas. Si logra quitar el stock en este momento, podría emparejar la batalla. El turco queriendo hacer el Gimp. Con la bomba no lo logra. Toma la primera stock. El turco muere. Meta Knight. Gringo. ¿Qué pasó ahí? Bros. Tratando de llegar al centro del stage. Demasiada bomba. En una tenía que caer. Está cubriendo muy bien el edge. Stranger. Tiene que regresar de alguna forma al stage. Y el turco hace lo suyo. El Meta Knight. Todavía. Con un buen porcentaje en su segunda vida. Toma las vidas de Stranger. Stranger en su última stock. Podría haber sido la primera stock de Bros. Pero esto se mira mal para el equipo de Millie. Tenemos ya el equipo rojo. Ambos en su última stock. Han hecho buena sintonía este equipo de Santa Rita. Gran ventaja de parte del equipo verde. Pero nada, quita la posibilidad de que el equipo rojo haga un comeback. ¿Qué opinas tú, Oyoka? Ya el comeback está difícil. La situación. Ya hasta mirada, están haciendo lujitos. Que no les vaya a costar la batalla de esos lujitos. El próximo, el próximo sábado 23. Acompáñennos en galerías. El torneo regional. Todas las comunidades. Iguatepeque, Comayagua, San Pedro Sula, Ceiba. ¿Y cuál es el otro vos? Ah, Tehu, Tehu, Sigalpa, Tehu, Sigalpa. Ey, ey, ey. Más respeto a nuestros compañeros de Tehu, por favor. Compréndanlo, es un niño, Nova. Regresamos a la batalla. Vemos que el turco ya no está. Y Stranger está en una posición muy peligrosa. Esa es cuestión de tiempo. ¿Cuánto? 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 Está rebotando Stranger por todos los leches. Cuidado la granada. Tira la bomba y Stranger defendiéndose con todo lo que tiene. Esa podría ser la stock. No aprovecharon. 170 para Snake. Cualquier golpe puede mandarlo. Un tilt. Un tilt. Podría hacerlo todo para Snake. Y agarra el edge. ¿Será yes? Y no la logra. Logran conectar. Se han tomado demasiado tiempo estos muchachos. Y esta es la stock. Gana el equipo de Santa Rita. Tenemos a Fito. Deseoso de hablar. Fito. Un saludo a toda la Mara que no pudo venir y está invitado al 23 de febrero al torneo nacional donde se va a hacer el top ranking del mismo. Así que señor...